Ahora el Seraoui, está en el mano a mano. ¡No! ¡Nadie lo esperaba, el arquero menos! Con el tren nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Colazo! Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. ¡Ojo que va a marcar! ¡Col! Ahí está el talento, verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado. Este gol de la galera, un verdadero golazo, monumento de gol.